La situación que está viviendo nuestra familia es una situación difícil, pero no lo veamos solamente como la situación que está viviendo mi familia. El error que cometió la señora que nos mató a nuestro niño es un error que vamos a tener que convivir con él toda una vida. Ahora el asunto es el siguiente, tenemos que resolver el problema a futuro. La idea es que no se den otros acontecimientos como el que se dio hace un año y para eso entonces hay que actuar. Yo, y lo digo abiertamente y públicamente, yo empecé a hacer las gestiones desde el año pasado para que el COSEBI y para que el Departamento de Regulaciones y de Permisos y no sé qué más del MOP le tomara nota al asunto. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, ni Casa de Ande ni la Junta de Educación de la Escuela 12 de Marzo tienen ningún tipo de autorización para utilizar acceso hacia las instituciones. Lo que es un error, debería existir algún tipo de comunicación con la gente de COSEBI. Yo aquí quiero salvar la responsabilidad de la municipalidad. Esto lamentablemente ha estado al garete, esto ha sido tierra de nadie y creo que ya es hora de que haya un poco de orden. De esta manera se expresó Miguel Ángel Cartín, abuelo del niño de ocho años, quien falleció atropellado el 20 de julio de 2023, que según se informó lo habría provocado una mujer. El cuerpo del pequeño tuvo fuertes golpes al pegar contra la pared de una estructura. A raíz de lo acontecido, afirma este abuelo, hizo gestiones con diferentes instituciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para buscar medidas de seguridad para quienes caminan por la acera. En ese sentido, ya el CONAVI hizo la construcción de varias estructuras frente a la Escuela 12 de Marzo, Casa de Ande y otros negocios que impiden el ingreso de vehículos. Sus declaraciones surgieron a raíz de la situación que se dio la mañana de este jueves, con el cierre de otro acceso, con la colocación de señales verticales y afirma estar de acuerdo con esas acciones. Totalmente, totalmente, pero hay que buscarle solución a las dificultades que se están presentando. Seamos conscientes, Carmencita, y a todos los vecinos del Cantón. Esta acera que se hizo aquí no se hizo para que transiten carros, se hizo para que transiten personas, como está haciendo este señor en este momento, cuando salen los niños del colegio, de la escuela. Esta es una acera. El lugar donde estamos aquí no es una vía pública, es una zona verde. Nunca nadie la ha declarado como vía pública. Que nosotros nos hayamos arrojado el derecho de utilizarla como vía pública es otra cosa. Lamentablemente, hoy se están afectando algunas personas. Le decía yo a don Adrián, el señor director de la escuela, que lamentablemente, hasta que no se den las cosas, la gente no comienza a reaccionar. Yo creo que es necesario reaccionar. Tanto nosotros, como afectados directos por el accidente que se dio hace más de un año, como ellos que están en este momento sufriendo algún tipo de limitaciones. Este abuelo manifestó su complacencia por las medidas que se están tomando. Tenemos que buscar una manera de resolver esta situación. Yo no vengo aquí a discutir con docentes ni con padres de familia. Vengo a tratar de defender mi derecho como ser humano para utilizar esa acera como acera. Y este lugar para que sean utilizados por personas que no tienen vehículos en condiciones normales. Que no se vuelva a producir otro accidente como el que se produjo hace un año y resto. Entonces, yo en este momento felicito a la municipalidad. Creo que le cogió tarde. Si esto se hubiera hecho hace 10 años, no pasa nada de lo que está pasando ahorita. Ya la gente se hubiera acostumbrado. Cuando se amplió esta carretera, ¿qué pasó con la gente que no tuvo la visión de ver cómo podíamos resolver el problema de acceso a la escuela? Esa escuela está en un lugar inadecuado. Aún más, yo soy consciente de que esta escuela debería desaparecer de aquí. No por lo que acaba de pasar. No, no. Es que ya este no es el lugar para que haya una institución educativa. El peligro que hay aquí es increíble. Aquí se dan accidentes a cada rato en esta zona. Entonces, felicito a la municipalidad. Tal vez la forma en como se hizo, le faltó un poquito de tacto, ¿verdad? Ir a avisar a los compañeros que sacaran los vehículos. Porque eso que está ahí y que tiene ya en este momento unos mojones, no es una entrada permitida, por lo menos por el COSEVI ni por el CONAVI. Entonces, que busquemos una solución. Cartín dijo que es necesario que el centro educativo, por ejemplo, busque alternativas, ya que cuentan con otro acceso y un espacio amplio. Si yo no les vengo a decir a ellos que no encuentren la solución, no, busquemosla. Pero tienen que buscarse de manera correcta. Hay un acceso, lo decía el compañero que me antecedió, un acceso por detrás de la escuela. Bueno, veamos cómo podemos hacer para que ese acceso sea más amplio. Si hay que abrir un portón más grande. ¿Qué se puede hacer para que se pueda utilizar adecuadamente? Yo, por lo menos, creo que vengo a defender no solamente el interés mío como ciudadano, como padre de familia, como abuelo, sino el de todas las personas que tienen que transitar por aquí a pie, que no son exactamente los que tienen vehículos. Y la mayoría de los costarricenses no tenemos vehículos. Entonces, que quienes tienen vehículos busquen la manera de resolver su problema lo mejor que se pueda. Yo insisto en esta zona, en esta zona verde que hay aquí, es una zona verde supuestamente para que los niños puedan divertirse. Yo difícilmente creo que todo el área está siendo utilizada en este momento. Invitaría a la Junta de Educación para que parte de la zona verde que no está siendo utilizada, se utilice como parqueo y que incluso reciban un poquito de fondos. No es solamente que se le va a dar parqueo de gratis a la gente, que cobren algo, si tienen que cobrar. Y con eso la Junta de Educación se financia algunos de los proyectos que tienen. Miguel Cartín dijo que el dolor en la familia tras la muerte de este pequeño ha sido mucho, pero espera que con este tipo de medidas no pase otra fatalidad.